Carismáticos, bienvenidos a este nuevo video. Se trata de Cristiano Ronaldo dosando sabero. Mejor conocido como Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia de fútbol. Pero hace tiempo se convirtió en 2020 el primer futbolista en activo de acumular una fortuna de 70 millones de euros. Dinero que le permite dar unos cuantos lujos. Como por ejemplo, CR7 compró un Ferrari Monza CP2 con un valor de 1.6 millones de euros. Quien de igual forma es el dueño de un Bugatti más caro del mundo. Según el medio italiano, Cristiano Ronaldo se compró el modelo más exclusivo de la línea Bugatti. Cuyo valor supera los 8.9 millones de dólares. El astro portugués adquirió este super deportivo de los cuales tan solo hay 10 en todo el mundo. Mansiones de lujo. La nueva casa de Cristiano Ronaldo en Turín. En la mansión de 1.700 metros cuadrados en San Juan. Una de las zonas más exclusivas de Turín. Vivió su ex técnico y amigo cuando vistió la camiseta de Juventus. Y si eso fuera poco, también cuenta con uno de los transportes considerado como uno de los más seguros del mundo. Se trata de un G200. El avión privado que le costó 22 millones de euros. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. No te olvides de dejarme la manita arriba y suscribirte aquí a nuestro canal. Para ver los otros lujos de este famoso. Y ahora viene el lujoso vida de Neymar. En el siguiente video. Soy Freddy. Soy Freddy.